En el marco de la esperada boda entre Isa Pantoja y Azraf Beno, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, las noticias relacionadas a uno de los clanes más famosos de España no cesan en la palestra. De los medios de comunicación tras darse a conocer que Isabel Pantoja, 66 años, habría puesto una cláusula innegociable para asistir al enlace de su hija menor, poder coincidir con su inseparable hermano, Agustín Pantoja, 58 años, a dicha fiesta. Algo que caería como balde de agua fría a los novios, quienes no tienen una buena relación con el hermanísimo de la tonadillera. A raíz de esta complicada situación familiar, las cámaras de Europa Press abordaron a una de las mujeres que más unida está a la colaboradora del programa de Ana Rosa, Dulce de la Piedra, 55 años, para ahondar en los entresijos más desconocidos del paso por el altar de la niña de sus ojos. Isabel ha dicho que si no invitan a Agustín, no irá a la boda de su hija. No sé si sabes algo al respecto, consultó la reportera del medio citado. Dulce de la Piedra dispara tajante contra Agustín Pantoja. Para mí eso es lo de menos. ¿Crees que me va a interesar eso a mí para preguntarle siquiera? Ni siquiera se lo pregunto. Tras esta tajante respuesta, la ex niñera de Chabelita no lograba entender que aquella fuera la noticia del día y, lejos de mostrar empatía por el primo de Chiquetetec, arremetió duramente contra él después de saber sobre la reciente suspensión de la gira musical de la cantante de Copla Andaluza. Esto último, debido a las condiciones exigentes que ponen de manifiesto para cada concierto. Que siga, que siga exigiendo, que siga exigiendo que va a cantar mucho, comenzó con cierta ironía. Que siga, que siga exigiendo mucho su hermano que va a cantar mucho, que siga llevándola como la lleva. De esta manera, Dulce de la Piedra se sincera como nunca antes y deja entrever con total firmeza que el único responsable de los problemas tanto familiares como económicos de Isabel Pantoja es su hermano menor, Agustín Pantoja, a quien tilda de hacerse pasar como el mejor manager del mundo. Sin duda, unas fuertes declaraciones de las que, según trascendió en los medios locales, ni el propio sevillano da crédito. Dale play al vídeo y verás su increíble reacción. Dulce se llama al silencio en este aspecto. Como dato no menor, a juzgar por las imágenes del audiovisual superior, podemos intuir que la catalana que cuidó de Isabel Pantoja hasta su mayoría de edad opta por llamarse al silencio en torno a la supuesta infidelidad que habría sufrido la influencer por parte del participante de Supervivientes 2023.